La dupla que ya ha jugado Fnatic en algún momento de esta temporada, que a mí personalmente no me gusta demasiado, pero que le ha funcionado muy bien a Fnatic porque con el Twisted Fate de Humanoid son capaces de generar presión para que Diana no sea invadida. Jarvan es un campeón que en Erlikheimer es bastante potente, generalmente gankeando, pero que al uno para uno puede intentar ponerle las cosas complicadas a Diana y es por ello por lo que está buscando Fnatic solo líneas que presionen tanto. Twisted Fate por un lado y el Jace de Bunder a blind pick por otro. Vamos a ver porque el Jace de Bunder ha sido otro de los clásicos en el carril superior para Fnatic y no estamos viendo doble, no hay dos picks de ore para el equipo TG2, recordemos que Renata Glask, el support. Esto me recuerda a un meme de 2012. De aquella época era Sen. Hace 10 años, eh. Acabo de hacer una broma que podría haber hecho mi padre. Sí, literal. O sea, al final 10 años de League of Legends dan para mucho, amigos. Se sale menos, eh, cuando el quinto va para blind pick. Mucho más quizás sencillo de ejecutar también a favor del conjunto de TG2. Es que es verdad que es sencillo de ejecutar porque al final es un draft que consiste en no quedarte por detrás, sales más o menos bien y las teamfights deberían ser tuyas porque por ejecución es fácil. Súper clásico, europeo, mediado. No es la final, sino la semifinal. Es Rogue, que está clasificado ya para el partido de mañana y aunque nosotros queramos que la serie sea emocionante, cualquiera de estos a Targamas. Tal vez que estuvo en Carmine Corp, ¿no? Iban ahí con la camiseta, pero... Bueno, se quieren apropiarlo, ¿no? Igual pueden ir mañana al partido, pero es que mañana en Rogue tampoco juegan ningún francés. Eso me está contando. Tampoco hay ningún francés. Ninguno, ninguno. No hay ningún francés. Bueno, ni siquiera, ¿no? Entre los tres mejores equipos de la LEC. Pero bueno, nosotros ya estamos en la grieta y el invocador. Vamos a dar por fin pistolitazo de salida a este mejor de cinco. El gran clásico que vuelve en estas gran semifinales con público por fin en el año 2022 entre un Fanatic... Tal vez no es especialmente cómodo, que Diana es un campeón relativamente endeble. Y ojito el profesor aquí también en la boldlane. Desde minuto uno de partida, Fanatic buscando a la prío no solo en medio, no solo en top, sino también en la calle inferior donde Flakert va a empezar sin limpiar. Y es que lo que tiene que evitar Fanatic es que Jankos puede encontrarse con Razor. Y el polaco lo que va a hacer es buscarlo todo el rato. Vamos a ver, porque podríamos tener la primera sangre a pesar de que hay que reconocer que Flakert ha gastado ese limpiar. Absel lo tiene todavía disponible. Vamos a ver, porque la iniciación va a ser sobre el profesor, va a ser sobre el búlgaro, que puede ceder esa primera sangre. Flakert que se la va a quedar. Primera sangre para el tetón, primera sangre para el español. Empieza con ventaja el conjunto G2 de Rack. Mucho riesgo el que ha corrido Jankos con este ganqueo, porque es verdad que la oleada estaba muy puseada por Fanatic y mira cómo han jugado la ventaja del level 2. Mientras tanto, Block & Blade buscando el intercambio con Munder en el carril superior. Pero como digo, ha esquipeado tres campamentos Jankos. Es muy raro ver dos campamentos y luego ganqueo en competitivo, pero le sale redondo al equipo de G2. Además, la primera sangre cae precisamente en Flakert. Es verdad que ha perdido el limpiar hace escasos segundos, pero acaba de conseguir poner por delante los samuráis a su boldi en este matchup. Es extraño de ver este tipo de estrategias por parte de un hula en competitivo, Terra, pero tal vez con Jarvan es con el único campeón con el que te puedes permitir hacer este tipo de cosas. A nivel 2 ya tienes un ganqueo bastante eficaz, con el combo de bandera, y Jankos ha aprovechado muy bien la línea de visión. Igual que Haileysan, ¿no? Que rotaba aquí. Extraño el movimiento de Haileysan llegando a la calle central. Decidimos que era muy importante para Fanatic, que se ha prio de medio, pero Haileysan se puede estar metiendo en un lío porque se va a encontrar con Jankos y está rotando targa más. Cuidado con el profesor que tiene destello y lo va a tener que utilizar. Buscaba muy bien aquí. Abajo los próximos minutos. Ese destello tiene un cooldown muy largo y el matchup de arriba es un matchup que tú has escogido también porque sabes que puedes ignorar, que puedes dejar esto completamente vendido. Aún así, Jankos ha venido para la parte de arriba, se encuentra en el 2 contra 2. Saben que esto no lo gana, pero está en peligro Jankos. Muy osado Razor saltando sobre Jankos, echándolo de la zona, aprovechando la pria de Bünder que estaba seco de mana. Va a seguir Razor, quiere pelear con Jankos. Se ve vencedor en este 1 contra 1 y sabe que Broken Blade no puede despegarse de esa torre de la calle superior. Va a buscar el tercer asalto. El jungla español frente al polaco. Va a intentar pelear este campamento de Golems. Cuidado porque Broken Blade vuelve para base y tiene teleport rota. Va también targada más. Y en la calle central, Humanoid se encuentra con Caps que limpia al guardián. Escapa sin problemas el milliner de G2 mientras que Humanoid no tiene mana para prácticamente nada más. Veamos cómo Jankos podía usar muchísimo Terrak porque todavía Twisted Fate no tenía ese nivel 6, no tenía ese destino y Humanoid iba a tardar mucho en llegar a la calle superior. De todas maneras, no solamente eso, sino que lo que ha pasado es que Humanoid ha vaqueado mucho antes, ha vuelto con el teleportar y Caps ha vaqueado después. Gastaba el teleportar justamente, no nos enseñaban en la pantalla pequeña mientras los junglas se tocaban las escalas arriba y lo que estaba haciendo Caps es sencillamente asegurarse de dónde estaba Humanoid porque no podía vaquear. Lo que ha hecho es intentar forzarle la línea lo máximo del tiempo posible porque en cuanto a recursos lo estamos viendo, Caps está por delante en este uno contra uno. Y por cierto, no tenía muy positivas también para Flaket porque recupera imposible dos para dos, se va a encontrar de nuevo un poco más cómodo el tetón, Fnatic lo intentaba, Razor que intentaba sacar esa primera sangre a favor del equipo de Yamatokano, no la encontraban pero cuidado aquí con Humanoid porque no tiene mucho mana, se puede acabar muriendo, el destino que ha sido perfecto pero lo hace también Brokebleid, el Germano espectacular, se puede acabar muriendo, la kill que va a ser para el turco Germano, se marcha la kill para el top laner de G2, empieza ampliando más aún la ventaja el equipo del tetón. Buena rotación de Brokebleid, no sabiendo que Ari tiene una gran cantidad de movilidad, flasheando él y encontrando el noca pero imposible que Humanoid por mucho destello que tuviera saliera irosa de esa jugada, Caps ni siquiera ha tenido que utilizar el flash y Humanoid que estaba recibiendo ayuda de varios de sus compañeros, se ha movido Hylissan, se ha movido Rathor para conseguir ese prio de medio, muere de nuevo en este pick de Twisted Fate que ha sido first pick y no es que muera de nuevo sino que me estoy refiriendo a esa eliminatoria tan fatídica para Fnatic contra Rogue, vuelven los fantasmas para Fnatic. Es que es una jugada que aunque parezca un error grave aquí de Humanoid es muy complicada de gestionar por parte del midlaner, la oleada está en un sitio terrible, si vaqueas vas a perder un montón porque no tienes teleportar, necesitas que te ayuden a resetear la oleada y marchar. ya han empezado Leraldo. Exactamente, ya está disponible en este minuto 8 y medio de Rathor incluso que podría buscar la primera sangre a favor del equipo Yamato Cannon en la top lane, veremos si le sale bien Bunder que se ablanza con absolutamente todo, salta Rathor la definitiva se va a acabar muriendo, viene ahora Rathor, tiene que gastar el destello, Jankos que quiere contestar a la jugada, si un 1 por 1 han muerto los top linees, cuánto ha aguantado Broken Blade, da nada de vida a Champi, ha tenido Jankos que ceder finalmente de hacerse ese heraldo de la grieta, ha tenido que pararlo el polaco y menos mal porque si no la ha jugado hubiese sido un desastre. Y ojo Flaket aquí tirándole el 1 contra 1 a Abse, te está rotando Hylissan, Flaket tiene limpiar y destello pero no cuenta con el apoyo de su support, linterna del profesor, destello, que aguanta el envite de Hylissan, sobrevive en la calle inferior y en esa jugada de top donde cancelaba el heraldo fanatic, lo va a volver a empezar el equipo de G2, era buena la idea de Rathor, ir a la top lane, aprovechar que Jankos aunque estuviera por la zona, si tenía que asistir al gankeo, iba a cancelar el heraldo y si no asistía, estaba muerto si o si Broken Blade, pero no lo hemos visto repetido T-Rack, me atreviré a decir que Bunder y Rathor no se han entendido y que Bunder ha sacado a Ornn de la ultimate de Diana aunque si ha llegado al daño. Le ha dado el daño, se ha ido por muy poco pero Diana siendo melea agradece que se quede en cerca. De todas maneras, creo que no tenemos demasiado tiempo para hablar de ello porque fanatic puede preparar un dive aprovechando que el detonado ha quemado y se invoca a donas y el profesor se acaba de comer todo el daño de la torreta. ¡Dios santo lo que pega Flaque! Se puede acabar muriendo ahora, vamos a ver si consigue resucitar finalmente gracias a Renata que no va a ser posible, tienen que gastar el destino el belga, Rathor que quiere rascar otra kill más pero está Jankos por la zona, se ha equivocado Rathor, cuidado con la carta amarilla, no tiene mucho mana, está llegando Kass, vamos a ver si puede gastar la piña explosiva, el danes que se quiera acercar, el chico que no tiene escapatoria, esto posiblemente que sea un desastrafador del conjunto de G2, le sale absolutamente todo, 2-6 en el marcador, minuto 10 Shampi, sigue ampliando la diferencia en el marcador de oro. Una auténtica salvajada, la última Q de Diana va a reclamar el asesinato pero lo que intentaba hablar de esto yo antes también es el hecho de que es una pena que quizás el oro sea entre uno de los dos tanques del equipo de G2 pero un tradeo cuando autoescalas son beneficiosos para ellos. Han cafado a Jankos, esta vez sí que está upset para aportar daño y tal de llevársela aquí, le quieren dejar la kill al tirador es importante pero Razor finalmente quien tiene que rematar a un Jankos que aguantaba hábilmente con el escudo y el quimiotanque turbo mientras tanto Brokemblay busca uno para uno en la calle superior, Bunder que se gira, llega la llamada del dios de la forja en problemas, Bunder tira de destello no se ha encontrado en lockup el turco hermano que puede sacar el solo kill, Bunder sobrevive debajo de la torre, no tiene destello por segundos Brokemblay pero a punto ha estado de sacar el solo kill en todo. Va a acabar perdiendo inevitablemente Jace y más si viene también Ari que es cierta el encanto y es suficiente para darle la tercera kill a Brokemblay más dos placas del carril superior, saca una kill abajo Fanatic pero el dragón lo han perdido y ahora la parte de arriba se pone más complicada para este Jace. En el marcador de Oriental mucha ventaja a favor de Flaque, cuidado con el hechizar que ha sido bastante bueno sobre Manu y la sentencia de muerte que empata finalmente sobre Caps que se puede acabar muriendo de despellejar, tiene que gastarle el destello, cuidado con Jalissan, el torretazo que le ha dejado tiritando prácticamente el búlgaro a punto de tocar el suelo, sobrevive Jalissan, no va a morir por tercera vez de momento en esta partida intentaba rascar la kill de Caps pero con este destello ha conseguido finalmente... El hecho de que Tuchefese sea la persona que tenga el dinero de tu equipo tampoco es del todo beneficiosa porque es un personaje que difícilmente va a poder hacer un 100-0 y para eso también tenemos la W de Targama. De todas maneras, aún así, va a jugar por la primera torreta de la partida a los chicos de G2, efectivamente se la dan a Flaque como íbamos comentando esto consecuencia de la jugada que hemos visto hace apenas unos segundos. Ventaja del tetón de 900 de oro respecto a la de Kari Rival y Fnatic no puede ni siquiera plantearse tradear en cuanto a placas en la parte de abajo. Bunder en problemas, Bunder se puede morir. Sí, el cataclimo que ha sido bastante bueno, Bunder que se va a acabar muriendo pero está llegando el destino, cuidado con Humano y tiene la carta amarilla, aparece también Razor, tiene que echarse para atrás finalmente, no lo vea el todo claro, el checo se echa para atrás, retrocede el trío del conjunto de G2 y Caps que quiere seguir puseando en esa calle central la botlane de Fnatic y no puede sacar absolutamente nada sobre un broken break que va a recuperar la definitiva que tiene el destello, le está saliendo muy cara a esta jugada Fnatic. Justo decía, pinta mal la partida para Fnatic pero tal vez la diferencia de oro no es insalvable, pues ha más que duplicado esa diferencia en el marcador de oro el equipo de G2. Quiere responder Razor que ahora saltando sobre un Caps que tiene todavía disponible la definitiva, no la tiene ni siquiera que utilizar el millenar de G2 que ha sacado placa en la calle central intentaba lo propio Fnatic en la botlane que es su línea ganadora, su bafa para esta partida es a Jinx que ya está por detrás de Aphelios y no conseguían más que sacar el destello de Brokeble. Entre ellas ese pick de Twisted Fate hemos visto como Fnatic se adaptaba a Terrak baneando el Sylas pero es que simplemente con Ari G2 ya les está pasando la mano por la cara y cuidado porque Abcet podría estar de nuevo en problemas Hylissan y Abcet contra todo el mundo falla la sentencia de muerte el Profesor Utilif a la caja llega la ultimate de Brokeble destello de Abcet que intenta escapar con el viento huracanado pero está muy afertado el top liner de G2 para acabar con la vida de Abcet dos kills más para G2 que suman 10 en su marcador de muertes 3000 de oro de ventaja para G2 va a ser el segundo dragón también Fnatic que tradea por el heraldo pero está siendo un apisonador a G2 y sobre todo Brokeble desde esa rotación a medio siendo el líder prácticamente de G2 en todos los movimientos de hecho esa jugada prácticamente la ha preparado él aún así destello forzado encima de Bunder de nuevo que no está teniendo para nada un arranque placentero en esta eliminatoria en esta gran semifinal pero como decía Brokeble ha ido a la top lane ha dejado con el teleportar un slow push arriba y ha rotado G2 sabía que si se pegaban en el 5 contra 5 lo tenían hecho prácticamente a pesar de que estaban ellos dos la boling de Fnatic solos abajo intentando farmear de forma tranquila la rotación de 4 jugadores de G2 ha sido espléndida porque no ha muerto ninguno se ha conseguido llevar esa doble kill y le sale todo muy pero que muy bien van a poder por fin rascar tras 17 minutos de encuentro la primera torreta a favor de Fnatic que será algo que va a ayudar también a Bunder veremos si pueden usarla hasta la torre de 10-2 pero cuidado porque tenemos acción en la zona central de Targamas que intentaba buscar la cazada sobre Jalisane está también razo por la zona tiene la definitiva tiene el destello se puede lanzar tiene el destino champi parecía una jugada que por fin le podía dar algo a Fnatic para empezar a remontar esta partida ha tardado muchísimo en caer Targamas en parte gracias a la W aunque el combo de CC era impoluto por parte del equipo de Fnatic y al final todo esto acaba siendo un intercambio en condiciones una kill y una torre para cada uno de los equipos vamos a ver aquí la repetición de la jugada porque era muy claro el call Razor aquí fallaba esa kill le impedía quizás lanzarse muy rápido y aquí veíamos lo que ocurría acá abajo porque llegaba Caps con el teleport mientras tanto Targamas que estaba prácticamente muerto Jankowski intentaba contestar con ese cataclismo y aquí bueno Bunder que no tenía maná no tenía destello no podía hacer absolutamente nada se comía en lo cap de la cabra y Caps que remataba a placer la definitiva de Fnatic no era del todo mala pero lo esquivaba bastante bien upset porque si no hubiese finalmente quizás dejado pasar etiquetando igualmente estamos viendo que ya da igual se puede tanquear todo lo que le eche hablábamos del momentum de G2 y en qué momento están porque la verdad es que los cinco jugadores de forma mecánica están jugando muy pero que muy bien veíamos como Fnatic vendía toda la zona super de mapa para jugar hacia abajo para rascar esa torreta que ha conseguido sacar pero claro hace un intercambio dos torretas a cambio de una cuidado con la carta maría porque puede ser bastante buena pero es que aguanta muchísimo el turco germano cuidado con Jalisán va a llegar el cataclismo teleport también de Bunder que quiere sumarse a sus compañeros de equipo cuidado con el top laner danés porque se puede acabar muriendo no pega nada Rastor se mete en medio de todo el mundo viene ahora el low cap Caps tiritando Caps que aguanta la definitiva renota glass absoluto toquecito flash a Flaket le deja tiritando el rojo que no le va a acabar matando elías limp que sobrevive no muere el alemán no muere el búlgaro sobrevive la bolín de Fnatic a un toquecito prácticamente el destello y el limpiar de Flaket para rascar la kill sobre el tirador de Fnatic no ha sido posible eso sí veíamos que a pesar de todo la jugada le ha salido bien al conjunto de G2 Champions es la máxima diferencia individual de la partida gracias a la pasiva de Twisted Fate se compensa un poco la diferencia en medio en top con las torres que ha tirado Bunder también se ha compensado muchísimo pero es que en la posición de tirador hay 1500 de diferencia para un Flaket que va perdiendo en farmeo y se acaba de hacer un dragón en solitario buscan aquí la cazada sobre Jalisán Jankos que lo quiere encontrar pero se va a marchar para base el support de Fnatic tantea ya G2 la zona del Nash dentro de nada posiblemente ese primer item que se mejore va a ser ese Ventura Canado en Tifón a favor de Flaket así que veremos si consigue finalmente mejorar ese mítico a pesar de todo si nos fijamos no hay nada de visión y G2 aprovecha para iniciar este varón Nashor que puede ser clave en la partida puede ser un punto de inflexión ahora mismo a favor de Fnatic tienen que intentar pelear tienen que intentar cortarlo vamos a ver si van a llegar a tiempo a la jugada Razor que está por la zona va a caer también la definitiva de Humanoid vamos a ver hasta donde se quiere marchar sigue bajando la vida ya medio de la forja se quiere girar el conjunto de G2 se puede acabar muriendo viene ahora con el Zonya Jankos que puede ser primero en caer cronometro por parte del polaco entra con absolutamente todo hace muy bien Razor no muere nadie Zonya ahora mismo ha gastado por parte del jungla español ya con su un toquecito va a conseguir finalmente Razor llevarse la vida del jungla de G2 se quedan sin jungla ambos equipos es un 4 para 3 G2 que parece ser que no quiere buscar ahora mismo el monstruo neutral champion los cronometros de Razor que ha gastado el destello para iniciar y ojo aquí la cazada porque está Caps oliendo a sangre Bunder que ha gastado la Q sale del arbusto Caps ha fallado la escarcha eterna pero le quita tres cuartos de la vida al top leader de G2 que se revuelve que aguanta con el eclipse llega el teleport al apoyo Bunder a punto de caer la kill se la queda Caps y Humanoid es el siguiente en ser objetivo de los integrantes de G2 escapa gracias a la velocidad de movimiento extra del teleport pero el que ha caído es Bunder por quinta vez esta partida tirando aquí de veteranía y de agallas esto le da ventaja numérica al equipo de G2 Janko se ha respawneado y se ha reagrupado no hay cataclismo pero por poco Fnatic tiene que salvar otro Nashor esta vez 4 contra 5 y no acierta los skillshots encima de Caps empieza el objetivo neutral el conjunto de G2 Fnatic lo sabe pero Fnatic parece que no quiere no se ve capaz de pelear esto al menos por el momento tienen un poco de tiempo pero ya que ha ido solamente le quedan 3000 de vida al Nashor no llegan no llegan no llegan la definitiva no va a ser del todo buena y ahora Razor tiene que ir cuidado con la llamada de la forja consigue garantizar a Razor la piel pero si no es la mejor del mundo la kill que se lo va a quedar finalmente Targa más no podía llegar a esa linterna que le lanzaba a su compañero de equipo desastre la jugada a favor de Fnatic que no se está encontrando en esta partida 16-5 en el marcador Champi salvo sorpresa el 1-0 que lo debería marcar el equipo cerote parece que el primer golpe lo da G2 con Broke en la y daba Kabefa que inicia de nuevo doble no cap espectacular del turco lo mata lo mata un acanado de Fnatic la kill brutal del tetón sobre el midlaner de Fnatic que cae G2 se está gustando se lo está pasando bien y se está divirtiendo en las semifinales de la LEC qué partida de Fnatic qué partida no me lo creo en la vida de Halissan a pesar de que perdía aproximadamente la mitad de la vida ahora mismo la barra el superboigal el profesor que quiere buscar la cazada sentencia de muerte que era bastante buena está llegando también Razor que tiene definitiva no tiene el destello se tiene que echar para atrás con el despegue de Halissan que se puede acabar muriendo le dejan prácticamente vivo que alguien mate a ese chaval fíjate lo que está pegando Apset cantoquecito se va a acabar muriendo esto de momento que es un uno por uno Manu que sigue intentando defender esa torre de tier 2 en la zona infior del mapa faltan 12 segundos es un 4 para 4 en los junglas que están vivos pero Razor creo que va a tener bastante complicado para llegar G2 que quiere llevarse el alma champi pues va a ser alma geste para G2 salvo que haga un milagro Razor que está intentando entrar a la zona un manu que se va a encontrar aquí con Targamas llega el volazo de Bunder que pica bastante para ir 1-5 y es que ha sacado mucho oro de las estructuras pero Razor todavía tiene un largo camino hacia esa zona de entregar acaba de meter Targamas todo Fanatic golpeándose entre ellos Apset que se ha quedado a solo un golpecito Jankos preparado para entrar no tiene destello tampoco cataclismo al Majestec para G2 30 segundos todavía debufo de Nashor con Super Minions a favor en medio G2 que tiene solo que poner la puntilla a este primer enfrentamiento de la semifinal contra Fanatic para hablar de lo mal que va Fanatic en esta partida acaba de terminar el Surelia Gilisana minuto 27 y prácticamente se ha hecho la partida en ese arbusto Targamas porque ha lanzado esa definitiva de Renata Alas junto con la vigilia lunar de Flaqued y prácticamente han caído varios cuidado que no corten sobre todo la vía de ciertos campeones como puede ser Afelios también como puede ser esa Ari que no tienen mucha vida Jankos que va a encabezar junto a Broken Mid este engage porque quiere acabar la partida del equipo de G2 vamos a ver si pueden defender la estructura la definitiva que puede ser buena se quedaba estuneado bien ahora con la carta amarilla va a gastar el cataclismo se mete en medio todo el mundo cuidado con Razor tiene que gastar en Zonia va a gastar la definitiva Renata Glass Razor suicidado Razor se quedaba vendido la kill que va a ser para Broken Mid esto que puede ser partida G2 que va a colocar 1 a 0 en la serie salva una sorpresa impulso espiritual el corazón que no llega Jalissan contra las cuerdas Jalissan que se acaba muriendo kill para Flaqued kill para el español kill para Tetón esto que va a ser encuentro G2 que sigue con el momento G2 que sigue arrasando de momento G2 que da el primer golpe 1 a 0 para G2 en la que va a ser la cuarta derrota consecutiva del Twisted Fate de Humanoid el momentum que se impone en este primer mapa de la eliminatoria veremos si Fnatic tiene más cartas bajo la manga no solo las 3 de Twisted Fate porque necesitan repertorio para enfrentarse hasta G2 que viene enchufadísimo desde el lower bracket sobre todo destacar la actuación de Broken Blade la superestrella de G2 a lo largo de la temporada que se ha exhibido en el...